Black, 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 por record Mami, vamos solo pa' que tengas de que hablar Mami, tú y yo, nana, yo te voy a secuestrar Si no has tiempo, vamos a quemar la ciudad Mami, vamos solo pa' que tengas de que hablar Mami, tú y yo, nana, yo te voy a secuestrar Vamos a quemar la ciudad Aún si no están hablando, están comentando Que tengo un comando, que malo paso ando Pero lo que no saben, prítique Es la firma en que yo te toco la piel Que te llevo por ahí, te sonaría aquí Que no te hacen sentir lo que te hago sentir Que ya lo saben más, que si te vas conmigo No vuelves pa' atrás, yo te quiero llevar A un mundo de pasión, a perder la razón Donde solo tú y yo, tengamos el control Mami, vamos solo pa' que tengas de que hablar Mami, tú y yo, nana, yo te voy a secuestrar Mami, vamos solo pa' que tengas de que hablar Mami, tú y yo, nana, yo te voy a secuestrar Mami, vamos solo tú y yo, nana, yo te voy a secuestrar Vamos a quemar la ciudad Tengo un escondite donde quiero llevarte Cumplir tus sueños sin que nadie hable Mami, un lugar especial donde no nos moleste nadie Para regalarte lo más grande de mi ser Y por tu cuerpo recorrer Todo el cariño que quiero brindarte Mujer Sin que haya chismosos que nos vean de la mano Sin que digan como nos besamos Ellos no entienden, solo queremos amarnos No comprenden que estamos enamorados Perdóname el secreto, nena, dile a tus amigas Que no es por mí el motivo de tu sonrisa Tú solo dilas que hay algo que te motiva Y es transformar tu alma en poesía No les comentes que te encantan mis caricias Que yo mantengo tu llama encendida Pues el mundo está lleno de envidia Quiero ser con el que cuentes en la vida Así que Vamos solo pa' que tengas de que hablar No te voy a secuestrar Solo estoy en la mano que me reciba Vamos solo pa' que tengas de que hablar No te voy a secuestrar No te voy a secuestrar Vamos a quemar la ciudad Paloma Music J de Dordi Alemana Alecicla De Bowman Only for you Es que no te voy a secuestrar